A tan solo 8 kilómetros de la misma ciudad de Cajamarca, en el distrito de Baños del Inca, se encuentra un pueblito llamado Otusco. Es en este lugar donde se encuentra un sitio muy conocido llamado Las Ventanillas de Otusco o Necrópolis de Otusco. Acompáñame a conocer un poquito más de este maravilloso lugar turístico y quédate hasta el final del video. Y bueno amigos, nos encontramos al ingreso de Las Ventanillas de Otusco, así que vamos a conocer un poco más de este cementerio perincaico para que ustedes también puedan visitar y conocer este maravilloso lugar. El ingreso es por la parte posterior o por este lado de acá. La entrada está aproximadamente 5 soles. Puede que sea variable, pero se ha mantenido durante muchísimo tiempo, así que acompáñanos a conocer Las Ventanillas de Otusco. El costo de la entrada a este lugar turístico es de 5 soles, ahí pueden ver, no sé si lo logran ver. 5 soles cuesta este boleto para poder conocer Las Necrópolis o Ventanillas de Otusco. Así, acá está la foto, pero nosotros vamos a conocerlo en la realidad. Caminando por la calle, caminando te encontré, caminando por la calle, caminando te encontré, y al verte tan bella y tierna yo de ti me enamoré. Y al verte tan bella y tierna yo de ti me enamoré. Para llegar a este lugar no es necesario caminar mucho. A unos 2 o 3 minutos ya divisamos las famosas necrópolis o Ventanillas de Otusco. Los momentos que te dejo de admirar son muy pocos los momentos que te dejo de admirar. Este sitio arqueológico se trataría de un cementerio perteneciente a la cultura cajamarca. La misma que tenía el ritual de enterrar a sus muertos en nichos excavados en roca viva, en lo más alto de los barrancones de la zona. Con respecto a los entierros, los difuntos eran sepultados en primer lugar en el suelo. Y pasando algún tiempo, algunos huesos y cráneos se depositaban en los nichos elaborados en estas rocas de Otusco. Por tal motivo, se cree que estos nichos solamente eran considerados para un segundo entierro, ya que nunca se ha encontrado un esqueleto completo. Y bueno amigos, ya nos encontramos acá en las necrópolis o Ventanillas de Otusco. Como ustedes pueden ver, son unas ventanillas de aproximadamente 60 a 50 centímetros de ancho. Estos tienen una forma cuadrada o rectangular. Dice que de profundidad tiene aproximadamente 8 a 9 metros. Sí, son obviamente una sola roca. Son edificios o edificaciones funerarias perincaicas. Donde los incas sepultaban a sus seres queridos o cualquier persona que fallecía en ese entonces. Como pueden observar, esto es parte de ello, que todavía se conserva, todavía está en buenas condiciones. A la parte posterior también hay un poco más. Pero no dejan acercarse mucho porque se está deteriorando. La gente a veces se acerca y hace que esto se deteriore de alguna forma. Entonces, para que se conserve, no nos dejan acercarse más. Pero sí se puede observar de este lado, ¿no? Vamos a seguir conociendo un poquito más. Esto es poco, pero es histórico. Tiene mucha historia estas edificaciones funerarias. Cuando no te veo, sufro y lloro cuando no estás. Toda la noche no duermo pensando dónde estarás. Toda la noche no duermo pensando dónde estarás. Palabras de soñador se encuentran en mi canción. Y así terminamos nuestro recorrido por este maravilloso lugar turístico. No te olvides de compartir y nos vemos en el próximo video.